Oye, vamos comprando un lote en las Islas Marías. Manuel Mondragón y Cal anduvo ayer en las Islas Marías recorriendo el complejo y afirmó que convertirán este lugar en un paraíso. Bueno, un paraíso penitenciario, pero un paraíso. Ándale, sí. Modernidad penitenciaria y ejemplo de readaptación. No, si lo que oímos es tan bonito, nos convencen. Pero del dicho al hecho, me decían de chiquillo. Hay mucho otro hecho. Pero además, nos es muy desafortunado usar el término, convertiremos este penal en un paraíso. No, eso lo dije yo, yo lo agregue. No, él dice, este centro de readaptación se convertirá en un símbolo de modernidad penitenciaria y ejemplo de readaptación. Pero yo por eso quiero comprar un lote ahí, porque si aquí va a ser la vida ideal, pues vámonos, yo creo que va a estar barato un lotecito. Allá estaríamos más seguros. Además, sí es cierto. Bueno, pues, hay un campamento femenil denominado Reilete, y a las internas les anunció que habrá campañas de revisión médica principalmente. Además, se instruyó al personal que opera en este complejo para que en todo momento se garantice una alimentación sana y balanceada, una hidratación de agua purificada y respeto a los derechos humanos, sobre todo a los internos, que compurgan penas por diversos delitos. No, pues sí, ojalá que la conviertan en un complejo penitenciario Islas Marías, que parece que de hoy en adelante se va a llamar así. Tiene una capacidad de 8 mil espacios, y actualmente habrán lugares para los políticos ahí. 800 mil espacios, y actualmente nomás hay 7 mil 248 internos, si caben hartos políticos. No hay espacio todavía, pásenle, pásenle. Y acá están sobrepobladas las prisiones. Creo que el más horrible de todos los campamentos, ni siquiera Guantánamo, llega a convertirse en lo que fue la Isla del Diablo. Bueno, ahí estaba pensado con los esquemas punitivos del siglo XIX, que eran tremendos. Tremendos, no había el menor elemento de intento de rehabilitación o de respeto a la individualidad. Oye, pero en verdad se puede rehabilitar un hombre que decapita, que, ¿cómo se le llama cuando quitan la piel a las personas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desollar a los que desollan, a los que secuestran niños, a los que matan impunemente. No, 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 no. Las familias, eso. Pero ellos deben estar en el manicomio. Desafortunadamente no. Es que son criminales de otra naturaleza. Patológicos, pero desafortunadamente no. Las zonas psiquiátricas en los hospitales, áreas psiquiátricas, porque hay áreas de atención por otro tipo de enfermedades, están muy restringidas generalmente, hablamos ya de esquizofrenias, de grados muy severos, y en donde bajo este padecimiento y la mezcla de algún tipo de medicamentos se da crímenes espantosos. Sí tendrían que estar muchos en zona psiquiátrica, pero también cuestan. Yo diría que tendrían que estar muchos, pero en otro lugar, donde no cuesten a los ciudadanos. Y cuando dijiste que iba a ser un paraíso, luego, luego pensé, rumba caliente y bongós. Va a estar a todo dar aquello. Pero no, 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 ya me quedó muy claro que se trata de hacer una readaptación dentro de las instalaciones y una readaptación para con los delincuentes. Sin embargo, yo estaría más preocupado como jefe de policía aquí, que crea una infraestructura allá. Y aquí, por lo que mencionó Liliana, la sobrepoblación, las mafias hacia el interior de las cárceles, la forma en que todavía se siguen manejando secuestros, todo, todo, todo cobros, todo desde las cárceles, la forma en que están comiendo, durmiendo, la contaminación, el contagio de enfermedades de tipo sexual que se está dando ahorita en un alto índice, en estos reclusorios masculinos, el tipo de visita íntima, todo eso. Yo me abocaría más a eso que a decir que hay lugar en las circunstancias. Pero si el señor nomás está diciendo... Pues que haga, que no diga. No, no, no ha empezado todavía, nomás está diciendo... Y además, no sé si oíste la controversia que fue en Brasil, en el Club de Janeiro, sobre el aire acondicionado. Si las prisiones grandes deben tener aire acondicionado o no. Porque quienes decían, bueno, es necesario que tengan, si no vamos a seguir teniendo motines, si la gente enloquece con el calor. Pero por otro lado dicen, ¿cómo van a tener aire acondicionado? Van a vivir más cómodamente que el 80% de los habitantes de las favelas, ¿no? Entonces, no sabían cómo era. Optaron por poner aire acondicionado, pero poquito. ¡Brillantes! Una mujer de 43 años. Tengo un joven de 15 que está en una rebeldía tremenda. Hoy, por ejemplo, me dijo que no quería ir a la escuela porque tenía flojera. Lo regañé, lo insulté y al final se levantó y sí fue a la escuela. Pero yo me quedé enojada y frustrada. Tengo una hija de 20 años que es discapacitada. Mi hijo lleva buen aprovechamiento en la escuela, pero de repente dice que tiene mucha flojera y es muy difícil moverlo. ¿Es normal que sea tan flojo? Sí, es normal. Es parte de una etapa del desarrollo del ser humano. Pero la flojera, ponga que no se le quite, pero usted debe disciplinarlo para que cumpla con sus obligaciones. ¿A qué hora se acuesta? ¿A que en eso no se ha fijado? Pues también es importante crear una serie de medidas exodisciplinarias. Pero mire, lo más efectivo es que un día, sábado o domingo, por ejemplo, coma usted con él. Y luego al terminar de comer, oye, te necesito para que cambiemos opiniones. Tienes buenas calificaciones. Yo creo que si sigues así, vas a llegar a dominar estudios avanzados y luego te vas a titular y vas a ganar muy buen dinero. Para tener casa, coche, para que vivas desahogadamente y en ventaja. Mira, voltea a tu alrededor. Hay algunos que tú conoces, que conocemos, que estudiaron y que están ahora muy bien fincados. Y hay otros que abandonaron los estudios en el momento en que tú estás y ahora andan, pues, vendiendo, completando, con tareas muy duras y muy humillantes, muy infames. Poco a poco, meterle la idea de que si va a ser grande, si va a ser importante, si va a querer darse gustos, pues, tiene que estudiar. Pero la etapa de la adolescencia que está pasando, de veras que es real y es auténtica. Y tenemos que tener muchas ganas de vivir para vencerla. Bueno, él no tiene ni ganas de vivir ni quiere vencer nada. Porque aparte de la adolescencia, me da la impresión que pudiera estar, pues, en una crisis depresiva. Tener una hermana de 20 años discapacitada es una limitante brutal. Por un lado, mamá le dedica más tiempo. No mencionóse al papá ni nada de esto. El futuro es incierto. En algún momento, tal vez mamá dice, el día que yo falte, te encargo a tu hermana. Y todo esto se va haciendo una verdadera losa en la espalda de los jóvenes. Adolescencia es sinónimo de flojera. Y los hombres, los varones, son más flojos, les da más sueño. Reto a la autoridad, desaseo, indisciplina, bajo nivel para estudiar. Todo eso es adolescencia, señora. Tal vez usted con su hija de 20 años lo vivió de otra forma, por sus mismas limitantes. Pero aquí, independientemente de todo eso que está así en el videro, porque es la edad y el momento preciso. Aparte, la dinámica con la hermana. Yo me iría por ahí un poquito, sin motivarlo, pero liberarlo de una carga a futuro. Definitivamente, porque créanme que los hermanos de jovencitos o de niñas discapacitadas tienen que empezar a planear su vida 20 años antes, porque invariablemente quedan a cargo de estos hermanos. Gracias. 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 Gracias.